Vamos a ver los goles del Polideportivo que ayer recibía nada más y nada menos que al puntero del campeonato. El equipo de Juan Gustavo El Tano Spalina, hombre emblema para el Polideportivo. Ahí veíamos la salida, le entregaron un cuadro a Juan Gustavo El Tano Spalina. Lo veremos en detalle todo, obviamente, en el 2 a la cancha esta noche. Salida del equipo para el Polideportivo, salida del equipo para el equipo tricolor. Y Juventud Católica de Río Segundo, el equipo que ahora dirige Juan Gustavo Spalina. El primero llegaba a los 40 recién del primer tiempo, el Poli era más, jugaba mejor. Pero como siempre le cuesta cerrar los partidos, le cuesta ganarlo abruptamente. Es como que juega sin querer, relajado, sabiendo que es más que su rival y que en cualquier momento lo puede demostrar. Y no termina de cerrarlo. La verdad, qué increíble que haya empatado este partido el equipo de Villa Rosario. Era muy superior y, sin embargo, llega esta pelota en el segundo tiempo. Sale mal, el Fakus a pata, la deja corta. Le rebote en la espalda, le rebote en la espalda, número 2, increíble. El gol de Juventud Católica, la verdad, no se puede creer. El gol del número 2. Después, una obra de arte, lo de Germán. Precioso pase para Ezequiel Leiva, que es una fiera todoterreno, está en todos lados. Para el delirio y vaya a festejarlo con sus compañeros. Qué golazo hizo el Polideportivo, por favor. Lo de Germán Becks es extraordinario. El pase que le mete, mirá lo que es eso. Una obra de arte, una obra maestra. Una obra filosófica, como lo decía recién. Marcos increíbles, la verdad. Un pase milimétrico, digno de un número 10. Sin embargo, el Polideportivo sobre el final lo va a terminar. Se lo van a terminar empatando. Va a caer la pelota al área, no lo puede aguantar el Poli. Por atrás de todo llega el Fede Alarcón. El número 5 para el delirio. Le mete la frente. El número 5 Alarcón. Y lo termina ganando el equipo. Lo termina empatando, perdón. Juventud Católica, que se lleva un punto extraordinario. Porque no se iba, ni se debería haber llevado nada. Porque fue muy superado por el Poli. Zapata que contenía en la última. Todo el Poli jugado en ataque. No se iba, ni se iba, ni se iba.